En los últimos años, el tren de transmisión y los sistemas de suspensión de los vehículos se han vuelto cada vez más complejos en un esfuerzo por reducir las emisiones y el consumo de combustible, así como de mejorar la conducción y el confort en carretera de los vehículos. Estas demandas más sofisticadas han obligado a los fabricantes de vehículos a desarrollar conjuntos precalibrados, prelubricados y presellados que sean fáciles de instalar. Algunos signos iniciales de desgaste en el rodamiento de las ruedas serían el ruido y las vibraciones. Los daños y el desgaste de los cojinetes provocarán un deterioro gradual del comportamiento de la pieza en funcionamiento. Gire la rueda y escuche si aparecen ruidos anómalos. Compruebe el juego o una holgura excesiva. Extraiga los accesorios y el buje que contiene los rodamientos. Limpie el husillo y compruebe si existen daños o desgaste. Extraiga los rodamientos y las pistas del buje. Procure no dañar el buje. Limpie el buje con las piezas de freno más limpias y revise el buje para detectar posibles daños. Golpee en las pistas de sustitución interiores y exteriores suministradas en la caja MOV. Utilice una herramienta adecuada para evitar dañar las pistas. Aplique una caja generosa de grasa en los cojinetes y el husillo. No olvide lubricar los rodamientos de ruedas por completo usando un tipo de grasa recomendada por el fabricante. Instale el cojinete interior y el sello de recambio suministrados en la caja MOV. Utilice una herramienta adecuada para evitar dañar el sello. Vuelva a colocar el buje. Instale el cojinete exterior y los nuevos accesorios proporcionados por MOV en la caja. Apriete la tuerca y gírela un cuarto hacia atrás para dar una holgura suficiente para la expansión del cojinete cuando se caliente. El montaje y el desmontaje de los rodamientos de rueda de primera generación se realiza usando una prensa industrial o una herramienta extractora de poleas con adaptador. Limpie el husillo y compruebe si existen daños o desgaste. Limpie el buje de dirección y la superficie de contacto del cojinete del buje para eliminar el óxido y la suciedad y después aplique una capa de pasta o spray anticorrosión en el interior del husillo de dirección y la superficie de contacto del cojinete del buje. Presione el cojinete en línea recta en el buje usando una herramienta adecuada. Solo debe aplicar presión en el anillo exterior del cojinete. Si incumple esta instrucción, pueden producirse daños graves en el cojinete. Instale el nuevo anillo de retención suministrado en la caja MOV. Vuelva a colocar el buje usando una herramienta adecuada y después vuelva a montar la junta CV. Instale las tuercas de recambio suministradas en la caja MOV y apriétela siguiendo la recomendación del fabricante de coches y usando una llave de par de torsión. Limpie el husillo y compruebe si existen daños o desgaste. Instale la tuerca de recambio suministrada en la caja MOV y apriételas siguiendo la recomendación del fabricante de coches y usando una llave de par de torsión. Quita los pernos que sostienen el rodamiento del buje en el buje de dirección y después extraiga el buje. Limpie exhaustivamente el portador del buje y compruebe que no haya suciedad u óxido. Aplique una capa de pasta o spray anticorrosión en las superficies de contacto del cojinete y el portador del buje. Apriete las tuercas de recambio suministradas en la caja MOV siguiendo la recomendación del fabricante de coches y usando una llave de par de torsión. ¡Gracias! ¡Gracias! Limpie el husillo y compruebe si existen daños o desgaste. Desengrase el nuevo disco de freno con las piezas del freno más limpias. Instale la tuerca de recambio suministrada en la caja MOV y apriétela siguiendo la recomendación del fabricante de coches y usando una llave de par de torsión. Instale el tapón de recambio suministrado en la caja MOV. ¡Gracias! 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 Also, check out our GarageGurus Online Course Catalog.